Alegre, con Dios, muy contento y agradecido con él, creo que fue muy bueno, jugué muchos partidos y bueno, me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos y bueno, espero hacer las cosas bien. ¿Qué trabajó con Drogba? ¿Cuánto ha sido importante? Bastante, he aprendido muchas cosas de él, desde los más mínimos detalles hasta los más grandes, tanto una recepción, qué hacer dentro de la cancha, cómo pensar y bueno, todo eso me ha ayudado a aprender como futbolista.